Esta es una canción que habla de una historia que transcurre en la playa de Riazor, en la cariña. Esta canción lo trajo cuando estés de una visita a Galicia, nos la vemos que dice aquí. Estoy muy bien acompañada, ¿verdad? Porque tengo a Juana Aguirre aquí a la guitarra, en otra guitarra, está Jaime García Soriano. Esta es la titular de la guitarra. La medianoche del acantilado, yo llego tarde, te estás esperando. Ya frente a las olas, imaginando cómo sería dar el salto. Hoy hace más de un millón de años, nadamos en las calles de Riazor. Riazor, gusto de calor, septiembre de tormenta. Dos meses antes de que aparecieran, aquellas muachas de marea negra, entre tu corazón y mi cabeza. ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese lento del mar, que nubla la mente y la vista. Prefiero saltarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas. Si quiero que tú me sigas. Borrere acá a la tuya, estoy rompiendo como una posesa. Buscando vida en otros planetas Obsesionadas y más allá Para alcanzar la emoción perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta De que en octubre llegaría lo peor? Agosto de calor Septiembre de torrenta Aún puedo ver la cama lenta Aquellos días de pared adentra Entre tu corazón y mi cabeza Que he sido de ti en aquella canción De las horas muertas en tu habitación Que dijo que no perdería el control Cuando iba camino de la destrucción Hoy vuelve a soplar ese viento del mar Que tumba la mente y la vista Prefiero saltarte una vez sin mirar Y quiero que tu vecina Si quiero que tu vecina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.